El día de las madres se venden el triple de flores de lo que usualmente se consumen en días normales. Y precisamente, Elba se fue a aprender a hacer arreglos florales para que vea lo fácil que puede hacerlos usted mismo en su casa. Arreglos florales como ese se pueden ver complicados, pero son facilísimos de hacer eso de acuerdo a expertos diseñadores como Sara, que me acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Sara? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias. Sara es una de las propietarias de Luna Gardens, donde ofrecen algo novedoso, pues cada quien tiene la oportunidad de crear sus propios estilos en su bar de flores, donde ellos guían a la clientela a formar los arreglos. El primer truco que hay que aprender es a colocar estos pedacitos de cinta de esta manera a lo largo del florero, para que ahí se detengan las ramas y flores. Después, se comienzan acomodando las flores más grandes alrededor. Y por último, solo se llena de color y variedad. Las rosas son mis favoritas. Flores de tonos suaves y tenues son las elegidas para días como el Día de la Madre, pero no hay reglas. Se trata de que eches a volar tu creatividad y regales un diseño único para la ocasión que lo necesites. Yo creo que se ve genial. Yo creo que nos va quedando maravilloso y esa es prueba de que con un poco de dedicación y orientación, todos podemos regalarle algo hermoso también a las madres y hacer diseños espectaculares. Gracias, Sara. Gracias por venir. Olía delicioso ahí. Yo quiero que me enseñes a mí a hacer un arreglito. Yo te enseño. Yo te enseño.